El bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna vez eso? No. Joder, ¿lo que te pierdes? No, 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 tú no pruebes eso. Tienes tu par, yo seguro que te conozco. A mí me tiene un montón. Pero que yo viví ahí, y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables a la humanidad. ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo robar usted un banco? No, no es el banco. Y salía el interventor, que es una interventora. Guapa, por cierto. ¿Qué te ves? Y yo, es la auténtica salud. Me piden más, asúmelo, te dejo atrás, eterno soy, te robo el show. No tengo cremencia, te escuchas tú, te entiendo. ¿En cómo está pasando aquí? Estás bajo nuestro control. No lo sé, y luego hate me on the law, no soy yo. Yo, ¿en qué crees? ¿Dónde estás? No te veo con tanta red. ¿En qué barco estás montado? ¿Qué mal font ha tocado su spril? Quizá me puedas encontrar, rimando hasta el anochecer. Escupo y vuelven los dos mil, y Lauryn Hill quiere volver. ¿Tienes beats? Dámelos, que yo los hago trascender. A ti te olvidan como a Will, o como al puto Harlem Shake. Ni el líder de la vieja B, la nueva o la que está por ver. Que sufre tanto el orfidal, son palomitas en Miquel. La furia del Guernica en mí, y os trato como merecéis. Novatos como en Training Day, llorando como Leatherface. Nunca repito un LP, difícil de clasificar. Me piden temas del ayer, le suelto el de mañana ya. No entiendo todo, escucha bien, ¿qué código hay de pillar? Si cuando yo era fresco, tú en esto estabas en preescolar. ¿Por qué mi mierda no es esta conversación de bar? ¿Qué sería de mí sin todos los que estaban ya? Se están creyendo que son players. Se están creyendo que son players. Debes de entrenar para acercarte. Pues la guerra siempre fue mi arte. Mi alma llora en el papel, yo solo pongo la actitud. Lo siento, no me queda miel, recuerdos en un ataúd. La droga jodió mi salud, esta es la nueva esclavitud. El mundo es demasiado cruel, cada uno carga con su cruz Como un bodeguero andaluz, buscando mi chusco de pan Rimando con exactitud, tus frases no sé dónde están La fe no es mi mayor virtud, te pico como un alacrán Raperos sin un EKJ, niñato yo me llamo Iván Os la tiráis pero esas frases no tienen un genio ¿Qué coño inventas si esta mierda no tiene misterio? No encontrarás tantos fantasmas ni en el cementerio Soy demasiado serio para estar en este gremio Hasta la polla de esa rima sin ningún criterio Tu fábula no se la creen ni en el cuarto milenio ¿Queréis pasar la aduana puta sin pagar el precio? Teniendo la carrera sin pasar por el colegio Debes entrenar para acercarte Pues la guerra siempre fue mi arte Os mataré Buena suerte, la necesitarás Sí, no, no tengo prisa Acabo de encerrar Al atacador, al atacador Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi Y cogió la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas Y dijo que se escuchara su Como ya se puso la cosa tan negra La tuve que esforzar a que se fuera Que le amenazó a usted un pepillo Acacé, no, oiga, avisé Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a mi casa y me cambié Sí Porque yo he visto a mi dotuche ¿Ah, sí? Es mariposo Uno es la vivienda Otro es la ropa Otro es la dignidad Y en fin, no te hace mal que salga del otro No te hace mal vida Al papa me lo paso por los cojones Y todas las paranoias que veis de documentales De paranoia, de rollo Es mentira todo Viví en matriz No me cansaré La tierra es hueca Lurra, huchada Cerrati que escutaz en digute ¿Por qué nos lo esconden? Etapa ruban Gente a visida Dentro vive gente Seguro Fijo Fijo Fijísimo Venga Aquello de que era plana ya se acabó Ahora toca descubrir Que es hueca Lurra, huchada Venga Yo, yo, yo Yo, yo, yo